Red Bull Idiota, ya saben tus mañas Porque yo voy a hablar de ti, tu solo te engañas Me engañas en la rima improvisada Por eso no respondo tus llamadas en la madrugada Esas para mi son estupideces, idiota Hoy día yo cuento los meses Yo te diría que tu me llamas a veces Pero me he cambiado el número como 80 veces ¡No! 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 De decisiones tome, cambiaste el número Y sale en el medio del trome Y lo sabes muy bien mi rima improvisada Yo soy el búho, malcriada Sí, yo de rudo que criada Pero te pusiste nervioso Ya no me saltas clavada Antes me llamabas Antes me llamabas ¡Te pongo al frente de ti! ¡No me dices nada! ¡Ay! Ya me puse el fin y no miento Yo me enamoré Pero no me arrepiento Hoy nació un bonito sentimiento Fuiste la forma más bonita de perder mi... ¡Y duele! ¡Y duele! ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Ay, paraguanta! ¡ основ of ADACTO P�로 se repite la ¡Y duele! Tiene 23 c! ¡Gracias!